De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Yo, este día especial, este día sí, un miércoles, tiene un miércoles de ceniza Este miércoles, hermanitos queridos, comienza la cuarema Este tiempo que ya hemos venido preparándonos Nos hemos venido preparando con este profeta, este Isaías Que iba mostrando a este siervo doliente que es Cristo Nos fue mostrando para que en este tiempo que nos acercamos más a Semana Santa Podamos realmente vivir en ese amor maravilloso Impregnarnos de ese amor Que si lo tenemos lejos, ver cómo podemos darle a ese amor un sí Ese sí que es lo Dios Es un tiempo en que nos ayuda Nuestra querida amada iglesia, como veíamos en Adviento antes Para prepararnos para la Navidad Ahora nos prepara para el triunfo del amor De su pasión, de su amor y de su resurrección Vamos a ir viendo durante este tiempo, esta cuarema ¿Cómo? Nos pida en sacrificio para ir motivándonos, para ir amordándonos Antiguamente, oh, Semana Santa o en este tiempo Cuarema, ayuno de carne No comemos carne los viernes No vamos a comer carne los días miércoles ¿Por qué? Porque en esa época, hermano, que pido comer carne Significaba desayuno, comíamos carne al almuerzo Onde se comía la carne, era el pan del día Ya ha pasado el tiempo y ya la carne no es así O sea, que me pidan no comer carne Una persona que nunca come, ¿qué sacrificio va a ser? ¿Ya? Y es un sacrificio Y en vez de comer la carne, la gente compraba pescado En Semana Santa y, uh, tremenda fiesta Y queman Si se puede hacer, qué bueno Es un sacrificio, un dominio de nosotros mismos Pero vamos a ir viendo ayunos Que hace todos los años podemos irlos viendo Que me ayunan a mí Y me va a ayudar a ser mejor Voy a ir ayunando de tantas pequeñas cositas que tengo Que me quitan la paz, que me quitan Ah, ahí me hacen más orgulloso Que me hacen soberbio Bueno, vamos a ir viendo Y haciendo pequeñitos sacrificios diarios Me voy a ir acostumbrando a no ser un animalito suelto e instinto Sino que voy a llegar Y le voy a entregar a este hombre viejo A Jesús, ahí a los pies de la cruz Y voy a resucitar con el hombre nuevo De eso se trata este tiempo de parema Que vayamos tratando de sacar todo ese pecho Esa mochila que llevamos atrás Y con esos, como decía un sacerdote amigo Con esos regalones que tenemos Y Satanás nos hace que sean cada día más regalones Para que no los saquemos Y dice, en este tiempo de parema Vamos a tratar Aunque sea un regalón que saquemos Oh, ya es un triunfo Así que, digámosle Señor Así llegamos sin nada Como decía Job Y nos vamos a ir sin nada Polvo somos Y en polvo nos vamos a convertir El Señor nos va a dar la vida eterna Ya de nuevo Estamos de paso aquí En este tiempo de cuarema, hermanito Digámosle hoy día al Señor Si podamos, vamos a la iglesia Y recibamos el signo Del miércoles ceniza Con la ceniza que el sacerdote nos dice Que nos apoyemos Que nos perdonemos Que nos recordemos lo que somos Que somos hijos de Dios Que seamos humildes Si podamos, vamos Y si no, hagamos una oración Más profunda De entrega completa al Señor Que esta cuarema Señor, dejemos al hombre viejo A los pies de tu cruz Y el hombre nuevo resucite con ti Que hice para merecer tu amor Que hice para que te fijaras en mí Yo quiero saber Que viste en mí, Jesús No creo ser alguien tan especial Pues más creo que en mi vida Hice todo mal Y sigues ahí Sonriendo y creyendo en mí Llévame hasta el fondo De tu mirar Quiero verme como me ves tú Si moriste por mí Eso no fue al azar Algo viste en mí Algo amaste en mí Jesús Mi alma es pobre Y no tiendo que dar Quizás yo me equivoco Y tú ves algo más Y si fuera así Aún crees que puedo cambiar Quizás soy la pena De gran valor Aquella que compraste Con todo tu amor Me rindo ante ti Yo quiero brillar Mi Señor Llévame hasta el fondo De tu mirar Quiero verme como me ves tú Si moriste por mí Eso no fue al azar Algo viste en mí Algo amaste en mí Jesús Jesús Llévame hasta el fondo De tu mirar Quiero verme como me ves tú Si moriste por mí Eso no fue al azar Algo viste en mí Algo amaste en mí Jesús Jesús Que viste en mí Jesús Que viste en mí Gracias.